¿Qué pasó con Junior Firpo? Llegó al FC Barcelona procedente del Real Betis por 20 millones de euros para competirle un lugar a Jordi Alba, que era inamovible en el lateral izquierdo desde 2012. Junior ya era conocido en el Camp Nou por un polémico tuit contra Messi y por ser uno de los protagonistas de la victoria del Betis de Seti en el curso anterior, mismo técnico que le entrenaría en el Barça, aunque no con el mismo éxito. Firpo una vez llegó a la ciudad con Dal, comenzó a dejar de ser contemplado en la selección española y en el propio Barça, donde no llegó a proyectar el potencial esperado. Por lo que el club catalán, con la llegada de Laporta y la gran reestructuración de plantilla, decidió traspasar a Junior Firpo al Leeds United por 15 millones de euros el curso 21-22. Dos temporadas, 41 partidos, dos goles y tres asistencias, fue lo que rescató Junior Firpo de su etapa como azulgrana, contra la cual arremetió en más de una ocasión meses después de su salida. Y actualmente, a sus 26 años, Junior Firpo acaba de descender a segunda división inglesa con el Leeds United y podría regresar a su ex-equipo, el Real Betis Balompié.